Aquí fue donde empezó la producción de tequila como la bebida que conocemos hoy en día. Bueno muchachos, pues les voy a pedir por favor 5 minutos de su atención porque voy a darles unas indicaciones muy importantes que vamos a seguir de aquí en adelante. La primera es que si están viajando con equipaje...